Con la condena por corrupción a Rodolfo Hernández, el que iba a ser el presidente de Colombia, si no es porque Gustavo Petro le gana por cosa de un poco más de medio millón de votos, pues no les extrañe que la gente que sigue haciéndole oposición al gobierno de Petro, son la misma gente que apoya a corruptos como este bandido que ya fue declarado culpable y tiene que pagar condena de 5 años en su casita por ser rico, enfermo y toda la cosa. Y es que en la campaña había bastante información de que él era un personaje nefasto, de hecho tenía hasta fecha de juicio. Y la lumbrera del centro, llamado centro, extremo centro, que dice que no puede votar por tantos como Robledo, que lo impide moralmente y no sé qué, pues no le impidió nada irse a apoyar a Rodolfo Neta. Lo mismo señor Fajardo y otros más que tienen que ser cancelados en la política porque no representan una ideología política más que el oportunismo. Y esos camaleones y oportunistas tienen cabida, que iban a ser de apoyar a corruptos como la señora Cabal, Paloma, el uribismo, etc., pues que lo digan de frente. Pero que no se anden con esos discursos, palaces de progresismo para luego hacer la del palo en la rueda en el gobierno que le ayudaron a elegir. Esto es todo, y recuerden que en mi canal también hay un video de compilación de Robolfo Hernández, donde se demostraba que era un estadista para gobernar Colombia. Y por supuesto también se mencionó el caso de Vitalot. Y bueno, a cancelar estos políticos como los Galán, los Robledo, como los Fajardo, que ya de por sí deberían estar cancelados en su mayoría. Pero aunque no lo quieran, aún hay gente que les sigue en redes sociales. Cada vez son menos, pero hay que llegar a suma a ellos mismos nomás. Ellos y la esposa y la familia en lo más. Hasta la próxima.